¡Mierda! ¡Mierda! Lo siento. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lara, estás viva. Más o menos. ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro, pero sé dónde. Sube e iremos juntos a rescatarlos. No puedo llegar ahí desde aquí. Ah, maldita sea. Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías. Igual puedes usarlo para venir por el otro lado. Vale, voy para allá. Vale. Gracias.